Usted puede saber que es salvo. ¿Cómo ser salvo? El acusado permanecía inmóvil delante del juez y de sus acusadores, oyendo las palabras del fiscal, que dejaba en relieve el acto delictivo motivo de la acusación. No era un delincuente obstinado, por eso su rostro reflejaba una mente extasiada y expresaba profundo arrepentimiento y suplicaba perdón. Mas el tribunal no podría acceder cualquier pedido de clemencia. Los juicios humanos siguen normas vigentes y deben ejecutar con rigor el designio de la ley impuesta. No sucede así con el juicio divino. Cualquier falta delictiva, cualquier error que redunde en ofensas contra el prójimo y contra Dios, puede ser eliminada, revocada la culpa y el transgresor considerado inocente. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por quién y dónde fue establecido esa manera de procesar justicia? Será novedad para muchos, aunque no lo es para quien recibe las enseñanzas de Jesús y confía en esa promesa de salvación. La humanidad, desde la transgresión de Adán, está sujeta a una condición de pecado y de muerte. Esa condición impera en el comportamiento de las personas en general, de manera que todos, sin excepción, requieren de un proceso de salvación. Para que el hombre pudiese obtener ese recurso, Jesús en sus enseñanzas recomienda, como primera manifestación de la conciencia, el reconocimiento del estado de culpabilidad. El hombre necesita de una autoevaluación de su conducta individual para ver sus faltas, así como es posible ver las partículas dispersas en el líquido contenido en un vaso de cristal. El paso siguiente es mantener una actitud de reprobación de la falta cometida, mediante un arrepentimiento sincero, no por lo negativo y funesto que pueda ocurrir en esta vida, sino por lo que significa estar apartado de Dios y ver a Cristo suspendido en una cruz. El sentimiento de arrepentimiento se fortalece cuando se considera que toda acusación no se procesa según la ley de la retribución, pues Cristo ya pagó con su vida y sacrificio el requerimiento de la ley. Creer en ese acto redentor es el celio de la salvación. El hombre, aceptando la invitación divina, participa de las bodas del Cordero, ataviado con dignidad, usando la vestidura nupcial, representativa de la justicia de Cristo. Usted puede saber que es algo. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice, Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede saber que posee la vida de Cristo en su ser, puede saber que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo. El decir, no estoy seguro si soy salvo, es cuando un marido declara, no estoy seguro si soy casado. Decir, creo que soy salvo, trato de ser salvo, pero no estoy seguro, es como decir, creo que estoy casado, trato de estar casado, no estoy seguro, es absurdo. En Romanos 10.9 dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estas escrituras prometen que usted será salvo. Sígalas, haga lo que le dicen y tendrá la certeza de que ha recibido a Cristo, de que ha pasado de muerte a vida, de que es salvo. Esto no es aceptar una religión más, esto es cristianismo vivo, la vida de Cristo. ¿Qué es un cristiano real? Un cristiano real es alguien que ha reconocido el pecado, que es pecador, reconoce que es un pecador. Segundo, un cristiano real es aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. En tercer lugar, un cristiano real es aquel que ha confesado a Jesús ante otros. Y en cuarto lugar, un cristiano real es aquel que desea agradar a Jesús cada día.